Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! Un tema muy importante que es el cuidado del medio ambiente. Para eso voy a presentar a quienes me acompañan en este programa, Jéssica Hurtado. Hola, ¿cómo estás, Jéssica? Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Marco. Y pues sí, ya dice Marco que tenemos un tema muy importante que es el cuidado del medio ambiente. Y para eso quiero presentar a nuestra experta en el tema. Ella es la licenciada Carla Avilés, experta en biotecnología. Más bien, licenciada en biotecnología. Hola, Carla. Hola, Jéssica. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas en nuestro programa Papás Participando. Gracias, plenita. Y bueno, para abordar el tema vamos a ver la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz Flores. Adelante, Luz. Los jóvenes son un factor determinante en los cambios que ocurren en nuestra sociedad. Así lo vemos en el ambiente económico, educativo, social y sobre todo también en el ámbito ambiental. Hoy en día, nuestro medio ambiente requiere de un cuidado permanente, el cual es responsabilidad de todos los que vivimos en este planeta. Es importante involucrar a los jóvenes en acciones como el cuidado del agua, separar la basura, utilizar la bicicleta y evitar el uso de aerosoles. Todo este tipo de acciones pueden ayudar a mejorar nuestra ecología. La mitad de la población en México son menores de 26 años. Por eso es importante que los padres de familia y los maestros impulsen a los jóvenes para que promuevan campañas a favor del medio ambiente, además de ser sensibles a los cambios climáticos que suceden en nuestro país. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bueno, pues bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Papás Participando y vamos a empezar a platicar con nuestra compañera Carla Áviles. Carla, ¿qué podemos hacer los padres de familia desde casa para la protección del medio ambiente? Pero antes de que nos contestes esta pregunta, si nos pudieras dar un panorama general de qué está pasando a nivel mundial, inclusive a nivel México, ¿por qué la preocupación de cuidar el medio ambiente? Claro que sí, Marco. Pues mira, es muy importante el estar conscientes de que nosotros estamos en un planeta que tiene recursos naturales que son limitados para la cantidad de personas que estamos habitando el mundo. Entonces, por eso es que es importante que cuidemos tanto los recursos naturales como la forma en la que nos relacionamos entre los individuos de una misma sociedad. Bueno, a nivel mundial, como hemos escuchado, estamos hablando del cambio climático. Últimamente hemos visto cómo ha habido nevalas que no ha habido en otros años. Por ejemplo, escuché que hubo nevalas en un lugar seco. Y entonces, todos estos temas del clima son muy preocupantes porque nosotros estamos contribuyendo a que la temperatura del planeta cambie, ya sea que haya o sequías muy graves o inundaciones muy fuertes o nevadas y fríos muy extremos. A veces se ve como muy lejano. No pensamos que nuestra persona, nuestra familia, contribuya a ese cambio global. No lo vemos como si fuera una responsabilidad solamente de los gobiernos, de los países poderosos, porque a veces ni nuestro país pensamos que está involucrado. Pero estamos involucrados inclusive a nivel personal, ¿cierto? Sí, claro que sí, todos somos parte de un entorno y todos contribuimos a mejorarlo o a destruirlo de alguna forma, ¿no? Y algo muy importante es que cada uno de nosotros podemos tener acciones muy concretas, aunque sean muy pequeñas, que a lo mejor no vemos el impacto, pero si cada uno de nosotros las vamos haciendo, pues entonces podemos ver una mejor transformación en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país y bueno, en el mundo, ¿no? Ok. Carla, ¿cuáles son las cosas que propician que exista el cambio climático? Primero que nada es la parte de los gases de efecto invernadero. Esto es que la producción de CO2 o dióxido de carbono es cada vez mayor y eso hace que el dióxido de carbono se acumule en la atmósfera y no permita que los rayos del sol que entran salgan. Entonces, se acumula el calor y bueno, eso es lo que trae cambios climáticos, extinciones a veces y bueno, todos los desastres naturales que últimamente hemos visto, ¿no? Y en lo personal, nosotros, ¿cómo contribuimos a esa creación de este dióxido de carbono en la vida cotidiana? ¿Qué podríamos hacer para contribuir a su disminución? Pues mira, existe algo que se llama la huella de carbono, que es justamente la producción que cada individuo hace de gases de efecto invernadero. Esto puede ser directo o indirecto. Directo se refiere tal cual a lo que nosotros como personas producimos, ¿no? E indirecto puede ser con respecto a lo que consumimos, porque no es lo mismo consumir algo que se produjo en el mismo lugar en donde vives a que se produzca, no sé, en otro estado o en otro país, porque eso significa que se necesita transporte y otro tipo de cosas que también producen dióxido de carbono. Yo sé, pues son cosas que a veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? Yo no hubiera pensado, ¿no?, de consumir productos, por ejemplo, chinos, que contribuyera también a esta contaminación. Pues sí, es cierto, porque también en esos países tienen sus propios contaminantes o sus propios problemas, precisamente el tema de la contaminación. Y, Carla, ¿qué es eso del efecto invernadero? Bien, lo escuchamos en la escuela, a lo mejor los padres de familia también lo saben, pero quisiera precisar en este punto. Seguramente has visto que cuando estás en un invernadero hace muchísimo calor y hay una humedad mayor que afuera en la calle, ¿no? Esto es porque, bueno, en este caso en el mundo, lo que comentaba, ¿no?, el CO2 no se, no se, bueno, al producirse más no se puede... Dispersar. No dispersar, o sea, las plantas y las algas, que son las que consumen el CO2, pues no tienen la capacidad de consumirlo todo, entonces se queda en la atmósfera y los rayos del sol que por naturaleza entran en la noche normalmente salen, ¿no? O sea, el frío aumenta en la noche y entonces no salen los rayos del sol por el dióxido de carbono que está en la atmósfera, como que lo retienen, ¿no? Entonces el calor se queda y, bueno, eso es el efecto invernadero. Entonces todo el planeta, bueno, en este caso toda una ciudad, se calienta. Los temas son muy diversos del cuidado del medio ambiente. Vamos a ir aterrizando algunos. Se me ocurre, por ejemplo, el cuidado del agua, que se está volviendo a nivel mundial, a nivel nacional un gran problema y no se diga en la Ciudad de México, donde no tenemos una forma de abastecimiento propia, ¿no? La tenemos que traer desde muy lejos con el sistema Kutzamala, etc. ¿Cómo podríamos contribuir, por ejemplo, al cuidado del agua, si tienes algún dato de cuánto consumimos, etc.? Sí, claro, pues mira, primero que nada es importante saber que de toda el agua que existe en el planeta, solo el 3% es agua dulce y de ese 3% solo el 1% es agua potable, o sea, para consumo humano. Todo el además está, pues, en los cielos perpetuos y en otros lados que no son para consumo humano. Entonces, imagínense, ese 1% es para toda la población del mundo. Por eso es muy, muy importante que tengamos conciencia de cuidar el agua. Y como bien lo dices, una persona consume más o menos 300 litros diarios, o sea, si no tiene un consumo adecuado, ¿no? Tan fácil como en un baño, por cada minuto de llave abierta se gastan 10 litros de agua. Entonces, imagínate tener un baño de 15 minutos, pues la verdad es que se gasta muchísima agua. Por eso es muy importante, como en uno de los consejos primordiales, es bañate rápido. Y sobre todo, cuando no te estés enjuagando, cuando te estés enjabonando, pues ciérrale a la llave. De verdad, se ahorra muchísima agua con esa pequeña acción de cerrarle a la llave. Aunque nos dé frío, ¿verdad? Aunque nos dé frío. Para que lo visualicen todos los que nos están sintonizando, este problema equivale como entre 15 y 20 garrafones de agua de 20 litros. Entonces, es muchísima la cantidad que se desperdicia, o que me incluyo a veces desperdiciamos, ¿no? Y a veces es disparo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los poblados, en la serranía, donde se tienen que bañar con media cubeta de agua, porque es muy difícil, cuando en las ciudades desperdiciamos este vital líquido. Sí, exacto. O sea, y les es difícil, porque más bien no tienen un lugar tan accesible para el agua. Pero realmente nosotros, en esta zona, ya casi no tenemos agua, lo que decías, tenemos que traerla de otros lados a través de este sistema. Y entonces, no es posible que nosotros, que tenemos la posibilidad de sacarla de la llave, no tengamos esa conciencia de ayudar a los demás. También eso es parte de la ecología, no solo el cuidado del medio ambiente, sino el cuidado de la sociedad. Ver que los otros también tengan las posibilidades de vivir integralmente. De que, en este caso, pues, puedan tener acceso al agua. Carla, a veces los invitamos a que vayamos a un corte y regresamos a nuestro programa. Regresamos, Marco. ¿Cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que, pues, cuando le sale a su lado mala onda, es celoso, agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H, escritor y autor del libro La Sociedad Moderna. Y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Head Media, donde, con ayuda de nuestros invitados, vamos a explicar diferentes temas, como pueden ser las diferentes generaciones, los milenials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años, vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso, para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12 y media a una, aquí por The Head Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que, no te lo pierdan, nos vemos los lunes de 12 y media a una, la Sociedad Moderna TV por The Head Media. Gracias. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Papás Participando. Los invitamos, Jessy, a que nos escriban por medio de las redes sociales. Sí, por las redes sociales nos encuentran en Facebook como arroba de GES Media Educativa y a la Unión como arroba Unión Nacional de Padres de Familia y en Twitter, arroba UNPF guión bajo MX. Ya estábamos tocando el tema del cuidado del agua y ya escuchó, entonces es un tema muy importante y debemos de tomar conciencia en estos casos porque, si bien muchas delegaciones y muchas colonias sufrieron desabastos, entonces en un futuro, y no es muy lejano, vamos a sufrir de este grave problema. ¿Verdad, Carla? Claro que sí. Y bueno, algo muy importante que podremos mencionar es que son las tres R's. Seguramente nos lo han dicho desde la primaria, yo recuerdo que me lo enseñaron desde Ciencias Naturales en la primaria. ¿Qué son las tres R's? Las tres R's son reducir, reutilizar o reusar y reciclar. Son una forma de evitar el consumo excesivo de productos y de generar desechos. Y aparte es muy importante, a veces no le damos tanta importancia, incluso se vuelve como algo que nos causa pesadez, separar la basura, entregarla al camión separada, como que no nos es tan fácil, pero ¿qué importancia tiene el poder separar estos residuos? Pues mira, primero que nada, de la parte de la reducción, antes de separar, es muy importante cambiar nuestros hábitos de consumo. A eso se refiere la reducción, a lo mejor no comprar tantas cosas empaquetadas y comprar más cosas a granel. No sé, si vas al súper no compres una bolsa de lechuga, mejor compra la lechuga fresca y así te la llevas. Porque incluso una vez vi que estaba empaquetada una mandarina en gajos y tenía una charolita de unicel y un plástico. Entonces, creo que es realmente ilógico teniendo un empaque natural, que es la cáscara. Entonces, eso es lo primero, reducir. Y también eso se enfoca más a las políticas públicas, pero nosotros como individuos sí podemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Igual en la parte de la ropa, que la industria textil es de las que contaminan muchísimo más, es muy importante no dejarnos de llevar tanto por la moda. O sea, utilizar más la ropa que compramos para no estar compra y compra y compra y compra, porque eso aumenta nuestra huella de carbón. O reutilizarla, ¿no? Carla se ha visto también en cosas creativas, que tenían un pantalón que ya no usan o que está roto, bueno, lo hacen short, ¿no? O el mismo pantalón lo hacen bolsa o estuche. El otro día estaba viendo algo muy interesante, igual lo pueden tomar como tip, una corbata y esa corbata la cortan y se hace como un estuche de lente. Entonces, se ve muy bonito porque las corbatas tienen diseño. Pues la creatividad, ¿no? Para poder reciclar. Carla, también volver un poco a lo natural, ahorita que comentabas esta cuestión de la mandarina, ya no voy a comprar en bolsa, pero también, por ejemplo, el yogur, la leche misma, ¿no? Que hay veces que viene en vidrio, ¿no? Y que ese envase reutilizable se vuelve a lavar, se utiliza nuevamente el yogur natural, que supongo que hasta más sano es. Sí, exacto. Muchas veces compramos yogur de sabores, pero el que nos va a ayudar a nutrirnos o a mejorar nuestra digestión, pues es el natural. La otra parte es lo que comentaban ya, el reutilizar las cosas, que es alargar la vida útil de los productos que ya compramos, como decían, reutilizar las botellas de vidrio, cambiar un pantalón roto para volverlo una bolsa, o no sé, las cajas, utilizarlas para otras funciones. Esa es la parte de reutilizar que también nos ayuda mucho y fomenta la creatividad y es muy bueno entre la familia, pues incentivar esta práctica de reutilizar los materiales que ya no sirven para el uso inicial, por lo que se crearon, ¿no? Pues qué interesante se está poniendo el tema, Jessy. ¿Y por qué no vamos a ver la cápsula donde vienen algunos datos interesantes acerca del tema? Te invitamos a verla, Carla. Gracias. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indica que en promedio son desechadas cerca de 86.000 toneladas diarias de basura en todo el país, lo que equivale a 1.2 kilos por cada habitante. Además, el 11.94% de la población mexicana opta por quemar su basura, generando otros problemas como la contaminación del aire. Pues bien, ya vieron nuestro dato interesante. Y el 11.94% de la población decide no tirar su basura, sino por el contrario, quemarla. Y esto genera también otros problemas como es la contaminación del aire. Pero nos faltó también hablar acerca de la última R, que es la de separación y reciclaje. Bien, nos comenta Carla, ¿qué nos dices acerca de la importancia de esto? Aparte, déjenme decirles que ahora ya no solo se separan dos, sino en cuatro, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, Carla. Pues sí, la última parte, como bien comentas, de las tres R es el reciclaje, que es la transformación de los desechos para obtener un producto nuevo. Y lo podemos notar, como la mayor forma de notarlo es con los productos orgánicos. Tú haces una composta y lo que obtienes después es tierra, que, bueno, obviamente es tierra fértil porque tiene muchos nutrientes, y como la tuviste ahí, seguramente también tiene muchas bacterias benéficas para el suelo, ¿no? Pero bueno, no solo está en la parte orgánica, también se recicla el plástico, el metal, el vidrio y el papel. Entonces, es muy importante que si nosotros no tenemos la capacidad de reciclarlos, pues los podamos separar, como bien dice Jessica, no solo ahora en orgánicos e inorgánicos, sino en estos otros tipos de desecho, para que podamos disponer de ellos, ya sea que los llevemos al camión de la basura y ahí ellos mismos también se paran o directamente los llevemos a un centro de acopio. Y Carla, abres otro tema importante, interesante, que es el poder sembrar algunos productos fortalecidos con la composta, que es reutilizando esa fruta, esos desechos de fruta, y sembrar en casa, que se ha puesto de moda la fresa, la lechuga, etcétera, que se dan muy fácilmente y que evitaríamos ese transporte al comprarla en el mercado, ¿no? Sí, exacto, incluso, bueno, algo más personal, yo hice una composta en mi casa y la verdad es que nos ayudó mucho porque, aparte de, o sea, fuera de obtener tierra, la verdad es que es una práctica que te ayuda mucho a estar en contacto con el medio ambiente y ser un poco más consciente de la importancia que tiene su cuidado. Además, pues surgió una planta de jitomates por ahí y obtuvimos como 10 jitomates que salieron muy ricos, por cierto, ¿no? Y te ahorras un dinero, ¿no? Exactamente. También en la parte de los desechos que estábamos comentando, no hay una clasificación para estos, pero ¿qué pasa con las baterías o los celulares? ¿Qué tanto daño le hacen al medio ambiente? Pues la verdad es que muchísimo. Una pila de las que conocemos, una pila alcalina normalmente, puede contaminar, una vez que se deshace del recubrimiento, puede contaminar 600 mil litros de agua porque adentro tienen metales pesados, como el cadmio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que con ese tipo de desechos, que a lo mejor no sabemos como qué hacer, hay lugares específicos en donde se pueden tirar. Incluso yo he visto en las calles que hay contenedores que dicen exclusivo para pilas, o bueno, pilas de esas que conocemos, baterías, baterías de celulares, baterías de computadoras. También la parte de los desechos electrónicos, es sumamente importante que no los desechemos tal cual, porque normalmente ahí se utilizan metales que se pueden reciclar, porque hay veces que, bueno, más bien, hemos estado viendo que la extracción de esos metales, pues cada vez es mayor y son limitados, entonces es mejor reciclarlos, sacarlos de los electrónicos para volver a usarlos en otros productos. Porque inclusive traen hilos de plata, de cobre, y estaba viendo que inclusive las televisiones tienen unas capas muy delgaditas de oro, porque conducen mucho mejor, entonces se le tiene que dar un tratamiento especial, separar, etcétera, y de esa manera también contribuimos, ¿no? Sí, exactamente. Y también, por ejemplo, otro de los desechos que a lo mejor a mí me han causado ruido, y entonces yo quise saber cómo se pueden desechar, es el aceite. Hay veces que lo tiramos por la tarja y es como lo peor que podemos hacer, porque un litro de aceite vegetal contamina mil litros de agua, y un litro de aceite de motor, cien mil litros de agua. Entonces, a lo mejor no usamos tanto aceite de motor, pero el aceite vegetal sí, lo usamos continuamente. Entonces, una forma de desecharlo fácilmente es ponerlo en una botella de plástico o de vidrio, ahí llenar la botella de plástico, y una vez que se llena, poder llevarlo a un centro de acopio especializado en recolectar aceite vegetal, o tirarlo con la basura orgánica, pero obviamente cerrado. ¿Tú conoces algún centro de acopio para llevar este material desechable? Pues sí, existen muchos centros de acopio aquí en la Ciudad de México, de hecho lo que podemos hacer para saber a dónde llevarlo, es meternos a la página de la CEDEMA, y ahí viene un directorio enorme para poder desechar cualquier tipo de residuo, desde orgánicos, papel, vidrio, metales, desechos sanitarios, no sé, radiografías, todo lo que se nos puede ocurrir, ahí vienen específicas empresas que se dedican a recolectarlo. Y a las escuelas, a los profesores, ¿qué consejos podríamos darles para que contribuyan también a la ecología? He visto que algunas escuelas ya están teniendo sus propios huertos, están separando, ¿qué más podrían hacer a nivel escuela? Pues definitivamente lo primero es separar la basura, e incentivar a que la parte de la basura orgánica, pues se haga composta, para que seguramente las escuelas tienen zonas verdes. Entonces, que esa misma composta sirva para que las jardineras tengan más tierra, que tengan fertilizantes naturales. También es muy importante hacer conciencia de dejar la basura en su lugar, porque hay veces que eso sucede en la calle, en todos lados, no vemos basuras por todos lados y pensamos, bueno, solo es una, pero si todos pensamos que solo es una, pues se vuelve un problema mayor, que luego afecta primero a la vista de la ciudad, pero también cuando llueve, pues se tapan las coladeras, hay inundaciones. Entonces, es muy importante que en la escuela se incentive a tirar la basura en su lugar, separarla y ser conscientes de que no solo es importante la parte del ambiente, sino la parte de las personas. Y otro tema que se me ocurre ahorita que hablabas de los parques, ser dueños responsables de las mascotas, las heces fecales que se está volviendo un verdadero problema, sobre todo en las grandes ciudades, y que los dueños no tomen conciencia de lo que puede afectar y de los focos de infección que son estas heces. Sí, es muy importante la educación ambiental, porque lo que comentamos, podemos decir, bueno, solo es una y solo soy yo, pero no solo soy yo, somos muchas personas las que estamos contribuyendo para mejorar nuestro ambiente o para perjudicarlo. Y sí, es muy importante, de hecho, pues lo que recomiendan es recogerla. Y hay algunas coladeras, bueno, no sé, por donde yo vivo hay unas coladeras en donde viene una huellita de perro y entonces ahí significa que tú puedes tirar ahí los desechos del perro. Y se recomienda que sea en bolsa, que no sea en bolsa, en qué tipo de recipiente. Bueno, cuando la recojas, pues en un recogedor, en una bolsa, pero ya que la tiras en la coladera es sin bolsa, porque entonces de nada sirve, porque se supone que se va al drenaje y toda esa agua negra se va hacia un lugar en donde se recicla el agua, entonces es necesario tirarla sin bolsa. De hecho, el otro día, a manera de comentario, estaba leyendo que en la Ciudad de México, de tanta cantidad de heces fecales de los animales, si no existiera alumbrado público y fueran fosforescentes, con eso nos podríamos alumbrar muy bien. Entonces, eso es increíble y dañino también para la salud, como bien lo estamos comentando. Muy dañino, se combina con el aire y finalmente es lo que respiramos y los que acostumbran a comer en la calle, yo no, también están en el ambiente. Sí, causa enfermedades respiratorias y bueno, de todo tipo. Oye, Carla, también hace un momento comentaste que debemos estar en constante cuidado y de cuidar nuestro medio ambiente. Pero, ¿qué pasa cuando las personas no están en contacto con el medio ambiente y propician justo la tala de árboles y la deforestación? Este también es un tema muy importante porque abarca de lo que estamos hablando ahorita. Sí, claro, la pérdida de zonas boscosas es pérdida de oxígeno, de oxígeno, sí, tal cual, porque los árboles filtran el CO2 y lo convierten en oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Entonces, es muy importante que una vez que nosotros ya somos conscientes, pues invitemos a los demás a que cuiden el medio ambiente. A lo mejor no podemos nosotros evitar la tala, pero sí podemos ir a campañas de reforestación, que también son muy importantes. Hay veces que la agricultura deforesta grandes zonas boscosas, pues para poder seguir produciendo alimentos. Entonces, hay que… bueno, obviamente esa parte gubernamental regularla, ¿no? Pero nosotros como personas lo que podemos hacer es ir a reforestar, ir a campañas que se dedican a eso, invitar a otras personas a que lo hagan y que eso les ayude a ser conscientes, como bien decías. Y es muy importante el tema porque también los árboles tienen un ciclo de vida, ¿no? Nosotros pensaríamos que están ahí siempre, pero también ya hay árboles viejos. Se hablaba, por ejemplo, que la zona de la Marquesa, del desierto de los Leones, la mayoría de los árboles ya son viejos. Entonces, los gobiernos y también las personas debemos de preocuparnos también por sembrar nuevos árboles, dar nueva vida, ¿no? Sí, exacto. En la naturaleza todo tiene un ciclo cerrado. Una vez que un organismo vivo muere, de todas formas sigue sirviendo, pero pues nosotros tenemos la capacidad de mejorar nuestro medio ambiente y qué mejor que sembrando nuevos árboles y procurando vivir en un lugar menos contaminado. Y aparte sería una actividad muy interesante para la familia ir a los lugares donde se siembran arbolitos. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar a los hijos, a los menores. Incluso sería una actividad muy padre para la escuela, ¿no? Para la secundaria, para la primaria. Sí, sería una actividad que deben hacer, pues, en familia porque se divierten todos. Y, ¿qué pasa también? El otro día estaba leyendo con los desperdicios de los chicles, que es un problema ya, vaya, mundial y grande, porque no existe justo el espacio donde se depositen y la gente, por el contrario, lo que hace es arrojarlos a la calle, al parque, al... Sí, normalmente se tienen que disponer como los residuos inorgánicos, porque incluso cuando lo tiran en la calle, una vez vi un árbol lleno de chicles, los animales a veces se comen los chicles y obviamente les causa problemas. Entonces, sí es muy importante que ese tipo de productos los dispongamos bien en la basura inorgánica, como cualquier papel, como cualquier botella, ahí. Y ya con eso basta, o sea, realmente no podemos, nosotros como individuos, no podemos hacer mucho más que disponerlos en el lugar correcto. Y se ven muy feos, inclusive hay campañas en el centro histórico donde se tienen que desplegar cuadrillas de hombres para despegar la cantidad enorme de chicles que hay en la vía pública y que aparte de que contaminan por todo lo que retienen, pues se ven muy feos. Sí, exactamente. Y de hecho creo que ahora sí existen como chicles orgánicos, digamoslo, o sea, se producen a partir del árbol del chicle. Entonces, a lo mejor optar por opciones más naturales, más sustentables. Pues mire, yo hace un momento les estaba comentando de las actividades, ya decíamos, hacer actividades en familia, pues resulta siempre algo muy divertido y placentero para todos. Bueno, se divierten, la verdad. Entonces, el día de hoy les traigo las tres actividades de la semana que pueden realizar y les traigo la primera, que es la Delegación Venustiano Carranza los invita a la Feria del Tamal y la Candelaria. Este evento se realizará del 31 de enero, que es hoy, al 4 de febrero, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Algo característico de dicho evento es que habrá un tamal de 12 metros. El sabor se desconoce, pero si tú quieres averiguarlo, te invito a que acudas a la explanada de la Delegación Venustiano Carranza. Además de tamales, va a haber atole y chocolate de diversos estados de la República. Entonces, aparte de ser una actividad divertida, pues es una actividad que a todos les va a agradar en el sabor y les va a llenar su pancita. Y otra actividad es que el día de hoy comienzan la noche de museos, la primera noche de museos del año. Descubre entonces todas las actividades artísticas y culturales que la Ciudad de México trae para ti. No pierdes la oportunidad de pasar estas actividades en familia, ya que la mayoría son gratuitas. Algunos museos en donde se realizará dicha actividad está el Museo de los Ferrocarrileros, el Museo del Estanquillo, el Museo de la Ciudad de México, entre otros. Y finalmente, el Centro Cultural Elena Garro invita a los más pequeños del hogar a la participación de actividades que se realizarán todos los sábados del mes de febrero. Dicha actividad inicia el sábado 3 y concluye el 24 de febrero en un horario de 12 del día a 1 de la tarde. Entonces, los niños de 6 a 12 años podrán echar a volar su imaginación en esta actividad. No lo piensen y participen en familia. Pues, qué buenas actividades y qué buenos consejos nos da Jessy. Es la sección más esperada del programa. Y sobre todo que son actividades que podemos hacer en familia, que son divertidas, que son de bajo costo. Siempre busca a Jessy. O gratuitas. Y qué buena memoria. ¿Cuántos museos aprendió? Yo también, siempre he dicho que qué buena memoria tiene. Oye, Carla, para empezar a concluir un poquito, el consejo ya habías dado algunos para papás, pero desde casa, ¿qué podríamos hacer para contribuir? Y actividades que podríamos hacer fácilmente, inclusive actividades divertidas para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Pues, primero que nada, ser conscientes de nuestro consumo. Como, apagar las luces que no estemos usando, gastar menos agua, como decía, bañarnos rápido, reutilizar el agua que usamos en la lavadora a lo mejor, o guardarla que se gasta antes de que nos bañemos cuando está fría, regar en la noche los jardines, las personas que tienen jardín, separar la basura y, como decía también, no consumir tantas cosas empaquetadas, más naturales, poder hacer una composta, eso podría ser divertido, una actividad en familia, hacer una composta, aunque sea pequeñita, o sea, no necesita ser muy grande, y monitorearla, ¿no? Es muy importante también monitorearla para que no se haga un foco de infección, porque realmente una composta bien hecha no huele, es muy productiva. Utilizar menos el coche, utilizar más bicicleta, en caso de que la tengas, con cuidado siempre, y salir a actividades recreativas, a lo mejor a un lugar natural, no sé, hacer caminatas, esa parte de la recreación que nos ayude a estar en contacto con la naturaleza, que además de ser provechosa para ser conscientes, también nos relaja mucho, siempre el estar en contacto con la naturaleza, relaja mucho y nos ayuda a olvidarnos del estrés de la ciudad. Y con ganas de que se animen, ¿qué tan difícil es sembrar? Tú nos decías que tienes ahí alguna planta de jitomate, ¿qué tan difícil, qué tan fácil como para que se animen a sembrar en casa? Pues la verdad es que el jitomate es una planta muy noble, porque las veces, la primera vez que salió, salió porque como tirábamos la composta, de pronto germinó la semilla, ¿no? Pero la verdad es que es muy fácil y muy divertido agarrar una semillita de, no sé, de frijol o de alfalfa, primero obviamente ponerla en el algodoncito, y como en la primaria nos enseñaron, y después trasplantarla a la tierra. La verdad es que es sorprendente ver cómo crece la planta, que ya tiene sus frijolitos o su fruto, lo que sea, y también después disfrutarlo. Es como muy, muy, muy enriquecedor el poder hacer eso. Y aparte hay algunas que se dan muy fácilmente, decíamos hace un rato la lechuga, la fresa, ¿quién le pone un pero a un licuado de fresa o a un agua de fresa? Yo creo que nadie, ¿no? Y es muy sencillo. Sí, exactamente, hay hortalizos que se dan muy fácilmente. Y también se puede hacer con plantas de ornato, a lo mejor un pensamiento o cualquiera de esas plantas que van a embellecer también tu jardín o tu casa, ¿no? Entonces, es una buena práctica que se puede hacer en familia, que pueden hacer todos, también para fomentar un poco la responsabilidad, porque a veces hay personas que no tienen tanto tacto con las plantas, entonces es una buena forma de que vean que sí pueden mantener una planta viva, ¿no? La niña de México. Ustedes son muy jóvenes, pero antes había algunos anuncios de concientización, que era ciérrale, ciérrale a la llave. También se gasta mucho lavando el automóvil, lavando la casa afuera, cuando se lava con manguera, ¿no? Sí, exacto, es importantísimo usar una cubeta y utilizar esa misma agua y con un trapo, ¿no? La verdad es que utilizar la manguera gasta más agua de la que realmente necesitamos y, bueno, pues causa estragos en otras delegaciones. A lo mejor en nuestra delegación sí tenemos buen abasto de agua, pero hay que pensar también en las otras delegaciones que tienen falta de este líquido vital, ¿no? Carla, y pues mi última pregunta del día es, ¿existen algunas instituciones o asociaciones que estén preocupadas por este problema a nivel de la Ciudad de México, de la República? Sí, bueno, las que más conocemos ya saben, ¿no? Son Greenpeace, a lo mejor yo no soy muy partidaria de ese tipo de asociaciones reaccionarias, ¿no? Pero sí es muy importante y sí hay asociaciones y sobre todo empresas que se dedican a la recolección de residuos, a la concientización, a la educación ambiental, hay cursos, hay talleres y también hay personas como por su cuenta que también se dedican a eso, ¿no? Entonces, podemos encontrarlos, de verdad que buscando en internet es muy fácil encontrar, hay talleres en la UNAM, hay talleres en el Poli y en otras universidades, hay talleres sobre cómo cuidar el medio ambiente, educación ambiental, cómo poner tu huerto, hidroponia, todas esas cosas que suenan interesantes y que sería bueno aprenderlas, ¿no? Y parques ecológicos, ¿no? Tenemos muchos alrededor de la ciudad, en Tepoztlán, está Xochitlá y todo, donde te dan cursos, son parques gigantes con muchas actividades y aparte se la van a pasar muy bien. Sí, exactamente, en Xochimilco, por ejemplo, también hay uno, entonces es cosa de que busquemos un poquito… Exactamente, sí hay, de verdad que hay muchísimas opciones que podemos encontrar, pues para estar en contacto, ser conscientes y sobre todo promover el cuidado del medio ambiente. Carla, pues te agradecemos mucho tu presencia en este programa, aprendimos muchísimo. Aprendimos mucho, Marco es un tema bastante amplio, nos faltó tocar también parte de la contaminación del aire y otros más… Detergentes. Detergentes, el término que ahorita utilizaste que es hipo… Hipo… no sé, pero se oye muy curioso, todos debemos investigar de qué se trata. Gracias, Carla, por haber venido. Muchas gracias, y ya solamente invitarlos a que los jóvenes también se dediquen a lo mejor a reciclaje, pero más profesional, a lo mejor poner una empresa de reciclaje, porque en México el 67% de todos los residuos se van a relleno sanitario, no tenemos la cultura del reciclaje y qué mejor que poder emprender en esta cuestión y solucionando un problema. Ahí hay un nicho, ¿verdad? Exacto. Donde se puede ganar dinero. Exacto. Pues muchas gracias, agradecemos también a ustedes que nos hayan sintonizado en este su programa, Papás Participando. Jessy, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos por sintonizarnos en Papás Participando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba de GES Media Educativa y arroba Unión Nacional de Padres de Familia. Gracias, Carla. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡México! ¡México!